Un total de 17 delincuentes fueron presentados por las autoridades policiales por ser presuntos autores de diversos delitos de peligrosidad, destacando dos de ellos por tentativa de homicidio en el departamento de Ginoteca. En los municipios de San Sebastián de Yalí, Juan Agustín Castillo López, en Ginoteca, Alidio Elian Cruz Gutiérrez. Asimismo fue presentada una red de abastecedores de marihuana quienes tenían actividad delictiva en distintos municipios. En el cual, José Antonio Argueta Dormo, San José de Bocay, Johnny Francisco Alfaro González. Evidencias ocupadas, una libre y media de marihuana, una motocicleta y dinero producto de la venta de drogas. Pagar con cárcel es el castigo para aquellos quienes atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Dos delincuentes presos por delitos de violación en los municipios de Huigulí, José Luis Tinoco Peralta y en San José de Bocay, Cayetano Ramón Rizo García. En Crónica TV y Niocho, Luis Alberto Peralta. Con las evidencias necesarias y contundentes para ser presentado ante la justicia, fueron capturados tres sujetos señalados de ser abastecedores de droga. En el municipio de San Isidro, a Gabriela Lí, Rivera Figueroa, a Verónica Centeno Esquivel y en Cébaco a Pablo Rochas Torres. Tenemos como evidencias ocupadas las 33 libras de marihuana, 15.7 gramos de cocaína, 27 gramos de crap, las tres motos ocupadas y dinero en efectivo, producto de la droga, quienes venían dando ya seguimiento operativo. Junto a estas cinco personas, también fueron capturados cinco individuos señalados de cometer el robo en sus diferentes modalidades. Tenemos como robo con intimidación, capturado en el municipio de Guaslala, Apolina Rivera González, que tiene antecedentes. Tenemos en Matagalpa, Wilber Sacaría Rizo Galeano y José Aníbal Sobalbarro Aldana. En el municipio de San Dionisio, tenemos detenidos ahí en Natanael Orozco. Por robo con fuerza, en el municipio de Matagalpa, detuvimos Ariel Antonio Pérez Telles. La policía también incautó cinco armas de fuego, un fusil calibre 22 y cuatro revólveres. Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.